¿Qué hay gente? Les habla su amigo Japo y estamos con el último capítulo de otro juego de Green Guardian. Lógicamente tengo entendido que el final secreto se saca ganando tres veces del juego, quiero entenderlo. Vamos a ver solamente uno de los finales y bueno. Y el otro iré ganando yo para no grabar todo otra vez porque es todo el mismo juego de vuelta. Cuando pueda y les mostraré el final secreto si lo puedo encontrar si hay otros finales. Lo grabaré y grabé solo el final, pero bueno. Veamos el último capítulo, espero que nos vaya bien y que lo podamos. Gracias a todos los que siguieron la serie, recuerda a like, compartid y suscribirse. Vamos gente. Me dejo a charla y a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!